Debemos empezar por el principio, para definir lo que es mayoría de edad, porque todavía esa frontera parece que a veces se borra en la mente de mucha gente, que entienden que porque una persona que tiene experiencia en líderes de la adultez, en sexo o en incluso ser un ladrón, una ladrona, esa es una tiguerona, esa no es una menor, ya se tiene más millas, eso es comparable con una persona adulta, es una persona con un comportamiento sexual promiscuo, menor de 18 años, una persona que puede considerarse adulta, que puede considerarse capaz de sonsacar a un hombre adulto, y a mí me gustaría que las psicólogas me respondieran esto. Bueno, una persona adulta es una persona que ha madurado emocionalmente, físicamente, que tiene conocimiento, vamos a decir autoconocimiento de sí misma, sabe quién es, tiene un proyecto de vida, tiene relaciones sociales sanas, y que realmente puede dirigir su vida y tomar decisiones. Entonces, Mucha gente puede decir, y perdóname que te interrumpa, yo conozco a muchos adultos que no son así, considerados adultos, pues son mayores de edad, pero que no tienen ese nivel de madurez emocional. En cuanto a lo psicológico, a lo estructural del cerebro, ¿cuándo termina ese cerebro de formarse independiente de las lacras con las que arrastra? Mira, por ejemplo, el desarrollo moral, según, por ejemplo, Colbert, que es la persona que más has estudiado lo que es el desarrollo moral, termina a los 25 años. O sea que, a los 18 años, tú debes tener ya una concepción que te permita a ti saber lo que está bien y lo que está mal en la sociedad, y tener un comportamiento que vaya más allá de lo emocional. Por ejemplo, como yo sé lo que es correcto, si yo tengo amigos que hacen cosas incorrectas, yo no los voy a apoyar, aunque sean mis amigos y los quiera mucho. Es decir, que si usted hizo algo mal hecho, yo puedo decir está mal. Pero esa posibilidad de yo ser ciudadano del mundo, desarrollar los valores universales, tener este sentido de que vivimos en comunidad y tenemos que hacer el bien común, se desarrolla entre los 20 y los 25 años. Pero a partir de los 18 años, la ley dice que tú eres mayor de edad. Por lo menos tú tienes capacidad de distinguir entre el mal y el bien y poder escoger a esa edad, se supone lo que sea bien para ti y para los demás. Y si una persona antes de los 18 años, por ejemplo, a los 13 años, 14 años, ha sido expuesta a un mundo que no le corresponde, ha sido despertada de la inocencia, violentada, ¿cuál es el efecto en esa persona? ¿Se convierte en una persona adulta? Porque maneja temas de adultos, incluso con mayor sagacidad que un adulto. Ha habido rateros y ha habido prostitutas menores de edad y por eso no son juzgadas como mayores de edad. Realmente, todas las personas que yo he conocido que han ejercido la prostitución han sido víctimas de abuso sexual. Es decir, que es una persona que fue violentada en su ciclo de vida, que fue violentada en su libertad de decidir, en que fue, vamos a decir, violentada porque necesitaba, ¿verdad? una guía y afecto y cariño y no lo tuvo. Y entonces eso se llama sexualización del afecto. Entonces, una persona acarenciada a nivel afectivo es una persona que fue violentada en su ciclo de vida y que sin poder tomar decisión fue abusada sexualmente. Entonces, estamos hablando ahí que a que esa persona haya tenido toda esa experiencia no quiere decir que la hace una persona madura, la hace una persona violentada y una persona abusada. Eso es diferente. Yo quiero irme a lo que dice la ley. Hay un abogado que se hizo viral el otro día porque estaba justificando o no justificando, dándole la solución al artista que mencionaba María Cela de cómo él no iba a ser sancionado si contraía matrimonio con la menor de 16 años, porque supuestamente si usted contrae matrimonio, según él, con una menor de 16 a 18 años, no es punible el delito. Quiero que me conteste Laura o Dulce sobre lo que estipula la ley realmente. en el país. Gracias. Un placer estar en el espacio. Bueno, lo que establece nuestra ley y María Cela lo marcaba también ahorita en el marco de la ley 121 que prohíbe el matrimonio infantil y la ley está clara y establece que ningún menor de edad puede contraer matrimonio. Así lo estipula y menores de edad, estamos hablando de personas que no han cumplido todavía la mayoría de edad que son los 18 años. Entonces, todo niño, niña, adolescente, menor de 18 años no tiene capacidad legal para poder contraer ningún tipo de matrimonio. La ley está clara en ese sentido. Me gustaría que las expertas que han trabajado directamente con niñas abusadas me digan si es común que las propias niñas no se den cuenta de que son víctimas de abuso, que no se den cuenta de lo que les está ocurriendo y la dimensión de lo que les está pasando. ¿Y cuál es el nivel de la problemática en República Dominicana? Podríamos empezar contigo y luego continuamos con lo que ellas han experimentado en el hogar renacer que acoge precisamente a niñas abusadas sexualmente. Y bueno, lo que estamos viendo en República Dominicana es una sociedad que ha normalizado lamentablemente el abuso, la violencia, el tema de la edad. Nuestras leyes son claras, nuestras leyes y además los convenios internacionales que hemos firmado hasta los 18 años estamos hablando de menores de edad. Los menores de edad no votan, los menores de edad no se pueden comprar una casa, los menores de edad no pueden incluso ni consumir bebidas alcohólicas. No pueden comprar cigarrillos ni alcohol. Pero sin embargo si estamos diciendo que sí, que tienen madurez para tener relaciones sexuales o incluso casarse con un hombre adulto. Entonces la ley está muy clara. Lo que no está clara es la sociedad y donde nos estamos posicionando. Estamos en un momento donde se abre un debate, hay una situación y en vez de proteger a una víctima, a una niña que por mucha calle que tenga hay que ver la historia de donde viene esta niña, hay que ver incluso la historia de la madre, de esta niña y ver y como nos van a contar las compañeras de Olga Renacer, son historias que lamentablemente se repiten y comenzaron mucho atrás. ¿Qué sucede en el país? Pues que realmente aunque felizmente y afortunadamente tenemos una ley que finalmente prohíbe, por fin, prohíbe el matrimonio infantil, la realidad es que la cultura sigue al día a día. Entonces, lo que vemos todo el tiempo en los medios de comunicación es ejemplo de esa cultura que victimiza a las niñas, las culpa y a quién protege, protege al hombre, al que perpetúa y las culpa a ellas por ponerse ropa ajustada o por ir provocando o por buscarse una salida a la pobreza. Entonces, la situación ahora mismo es lamentable, el matrimonio infantil se sigue dando, sobre todo las uniones que siempre son las que se han dado, la violencia se sigue dando, el abuso se sigue dando y son realidades con las que conviven. Y la prostitución, la trata de menores para prostitución y el uso de menores por parte de familiares para conseguir mejorar su calidad de vida, eso es también una gran problemática en nuestra sociedad. Definitivamente y muy importante, cuando hablamos de abuso de explotación sexual de menores no hablamos de prostitución, una menor de edad no se prostituye, una menor de edad no se casa, una menor de edad es abusada, entonces lo que sí vemos en el país es una situación de abuso muy normalizada y luego cantidad de jóvenes que están siendo explotadas sexualmente porque están intercambiando su cuerpo por beneficios económicos. Pero yo me pregunto, ¿está tan normalizada que si a un médico le llevan a una niña embarazada al hospital, él lo ve como normal y ni siquiera averigua quién la embarazó y no denuncia a las autoridades o a las instituciones que están supuestas a proteger y a perseguir este tipo de delitos? Bueno, a ese nivel. Definitivamente, vemos todos los días cuántas niñas adolescentes no van a parir a los hospitales y nadie averigua. Yo siempre digo, a mí me fascina que República Dominicana es un país que por ejemplo todo lo que se propone en realidad lo conseguimos como país. Mira cómo hemos avanzado con el COVID, entrabas al supermercado y no podías entrar si no tenías una tarjeta de vacunación. ¿Cómo puede ser tan difícil que en un hospital donde llega un adolescente de 14 años a parir, a dar a luz, no salga un hombre preso de ahí? Eso está pasando. Exactamente. Vamos a conocer casos que ocurren con frecuencia y que aunque el hogar no quizás llegue a todo el mundo, sí, mucha gente ha llegado a él buscando ayuda, sobre todo jóvenes y jovencitas que no tienen en su entorno protección que de hecho son abusadas dentro de su mismo entorno. ¿Cuán frecuente es esto en las chicas que llegan al hogar de nacer? Y vamos a conocer en qué condiciones psicológicas porque mucha gente cree que aquella que está acostándose con un hombre generalmente fue víctima de un abuso inicialmente. Hay una gran denuncia por parte de adolescentes de cómo son abusadas en sus relaciones interpersonales con otros con una pareja con hombres o con jóvenes pero cuando se dan cuenta que realmente son abusadas como decía Diana porque han visto que eso es como lo normal en el medio en que se desarrollan incluso sus madres también empezaron sus relaciones a los 13 a los 14 años y las tuvieron a los 15 a los 16 entonces es como es lo que me toca es lo normal ¿qué es lo que ocurre? como los casos que ustedes han recibido ¿cuánto de eso hay dentro del hogar? Yo quisiera iniciar un poquito haciendo un enlace con lo que se comentaba anteriormente de que si ellas realmente se dan cuenta de que están siendo abusadas hemos visto casos en que la misma niña ha pedido la ayuda al centro es decir ella misma dice necesito ayuda sáquenme de esta realidad entonces esto te da a ti como una idea de que realmente saben que algo no está bien y que están siendo vulnerables en sus derechos y realmente de estos casos son muy comunes pasa en nuestro país que como se ha dicho que han sido normalizados ya se ve como algo natural muchos casos se quedan muy ocultos y yo le decía a María Cela el otro día que después del programa que tuvimos muchas personas madres llamaron al hogar con casos de abusos a menores pero de esas llamadas de 10 3 llegaron porque ahí hay un tema de que se sabe que ahí está la ley de que están todos los procedimientos y que están todas las prohibiciones eso está ahí de que no se puede pero se hace entonces en la mayoría de los casos hay una complicidad familiar y eso garantiza o eso facilita que los casos sean cada vez más claro pero por qué crees que no llegan los que no llegaron los 7 que no llegaron por qué los 7 que no llegaron precisamente no llegan porque hay un condicionamiento o un miedo de que van a meter preso un compromiso legal si esa niña fue abusada fue agredida sexualmente en este hogar ahí hubo una falla y van a investigar a quien fue y van a investigar y protegen protegen al agresor entonces esa madre que muchas veces da mucha pena decirlo pero esa madre que se enteró que se dio cuenta por algún signo por alguna característica o reacción de la niña y también muchas veces que la niña se lo comentó pero se hizo de vista gorda o lo que sea para mantener la relación o para mantener el ingreso y todo eso esa misma madre es la que tiene temor quiere llevar a la niña quiere ofrecerle la ayuda pero por otro lado sabe que hay un peso legal que le va a reclamar entonces eso es lo que a veces no deja que esos casos se destapen porque muchas veces se dan en el seno en el seno familiar entonces ahí ya hay pero aquí hay una responsabilidad por parte de un sin número de agentes de la sociedad es del sistema médico del sistema escolar del hogar de los vecinos yo quisiera saber Dulce antes de terminar este segmento a ti te toca ir a los hogares y conocer la problemática que es lo que ves cuando llegas que ha habido una denuncia en un lugar casos de hermanitas dos y tres incluso la mayor cuando ve que la menor también va a ser víctima de lo que ella ha sido toma la iniciativa es realmente penoso dramático señores que esto no es un tema de farándula esto es un tema serio es un tema de la sociedad de todos a mi me toca por ejemplo cuando visito los familiares pues como ustedes sabrán son hogares familias muy vulnerables muy vulnerables que viven en hacinamiento en una extrema pobreza muchos casos nos toca que el papá está en vicios de droga que la madre también está en droga o está en prostitución y como decía María Cela le toca que la hermanita también la hermana grande fue abusada pero la otra hermanita fue abusada y la hermana grande que ayuda a la hermanita que también está siendo abusada porque la madre no le cree la madre no le cree lo que la niña está diciendo y hay muchos casos nos encontramos con muchos casos de lo que ya tenemos ¿verdad? de lo que conocemos de lo tanto que evaluamos que tenemos a veces que referirlo y eso porque no tenemos espacio pero nos encontramos con muchos casos que la madre no le cree porque está protegiendo a quien como decía ella al agresor eso es mentira tuya tú te estás inventando eso entonces ya son niñas que comienzan a ¿a qué? a mejorar su calidad de aprendizaje niñas que se que se aíslan que están muy tristes que no duermen bien de noche que tienen pesadillas de por la noche que se sueñan con el agresor que viene que ahí viene entonces o que luego se acostumbran a eso y se empoderan y ahora ellas van a ser ¿verdad? nosotros tenemos un caso que ella se empoderó ella misma gracias a Dios y es ella como decía Solorita quien busca la ayuda ella buscó su ayuda ella sola pero esa buscó la ayuda ¿cuántas otras lo que hacen es continuar entonces? o el síndrome de Estocolmo los que pudieron leer el interrogatorio de la niña que está en las redes ahora que se coló ella decía que esa persona que la había agredido supuestamente no era mala porque esa persona le había dado la oportunidad de ella conseguirse tres mil pesos en un día y la trató bien porque hay que ver los anteriores como la trataron ese es el tema una vez ya eso ocurre la niña ya empieza ok yo voy a vivir de esto yo le voy a sacar beneficio partido económico para mí yo voy a mejorar mi estatus me voy a mejorar físicamente y me voy a convertir en una mujer objeto es un tema realmente importante y vamos a ver ahora qué pasa con las autoridades porque estamos hablando de una problemática que está a la vista de todo el mundo si hay un padre que está en la cárcel o si hay una madre que se prostituye porque esa misma empezó a los 12 o a los 13 o a los 14 y no tiene la madurez y la conciencia de lo que es criar a un hijo que hacen esos niños en manos de esas personas qué pasa con la sociedad y la respuesta que debería dar ante todo esto cuando regresemos de la pausa gracias cada día de la gente ¡Suscríbete al canal!